Hola, soy Antonio Forés, soy subdirector a cargo de la titulación de comunicación audiovisual en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy les voy a hablar de nuestra titulación, por si algunos de vosotros tenéis interés en conocer más de cerca de los contenidos y de qué va esta titulación. En primer lugar voy a hablar un poco de los objetivos. Obviamente el objetivo primordial es formar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes de una manera bastante comprensiva en todas las áreas que comprende la comunicación audiovisual que son bastante amplias, como veis. Aquí en la imagen veis que hacemos énfasis en la elaboración informativa pero enfatizamos también sobre todo la creación, es decir, que damos las herramientas proporcionamos las herramientas para que los alumnos puedan llevar al máximo su creatividad. También la producción y realización en los diversos formatos y medios de comunicación, como ahora más adelante veremos. Y lo que quiero destacar de esta titulación en el campus de Gandía es su carácter innovador. De hecho, nuestra titulación es una de las pioneras en toda la Universidad Politécnica de Valencia al ser una de las primeras que se adaptó al espacio europeo y de hecho este año ya está en vigencia el primer curso de grado, el título de grado. Lo digo porque las metodologías interactivas de más implicación, más participación del alumno de hecho ya las poníamos en práctica desde hace tiempo y la adaptación, digamos, a las nuevas normativas y adaptarnos al espacio europeo no ha sido tan traumático como quizás en otras carreras que tenían un modelo un poco más tradicional. Lo que deseamos nosotros, lo que queremos conseguir es que nuestros alumnos obtengan una formación teórica fundamental pero sobre todo práctica. Es decir, que para las futuras salidas profesionales queremos que estén capacitados y bien formados en el uso, en el uso de las herramientas. Nosotros tenemos la idea de que todo aquello que no se pueda aplicar no nos sirve. Entonces nosotros, como veremos ahora enseguida, tenemos un enfoque muy práctico en todas las materias. Perdón. Vamos a hablar un poquitín sobre la estructura del título de grado en este campus. Bueno, por normativa hay 60 FTS, que son los nuevos créditos, los créditos europeos, básicos. Nosotros pertenecemos a la rama de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas y veréis que ahí tenemos algunas materias imprescindibles para poder, digamos, empezar en la casa sobre unos buenos cimientos. Comunicación, derecho, empresa, historia. Y después tenemos también otros 24 créditos de otras ramas relacionadas. Después tenemos 120 créditos de créditos obligatorios y ahí veis el listado de materias. Estos son módulos y dentro de cada módulo hay una serie de materias y asignaturas. Y finalmente tenemos 48 FTS de créditos optativos y nosotros hemos diseñado lo que llamamos cuatro itinerarios. Para aquellos que estén más interesados, por ejemplo, en el primero, en radio y televisión, pueden tener un catálogo de optativas específicamente diseñadas para ese itinerario o aquellos que les interese más el cine y la animación, lo mismo, guión y procesos de ideación y multimedia. Esto se completa con 18 FTS de prácticas en empresa. Nosotros contamos, afortunadamente, con muchos acuerdos, con entidades de todo tipo, con productoras, agentes de publicidad, en fin, una gran variedad de entidades. De hecho, 108 acuerdos tenemos en estos momentos. Y como todas las carreras en la Universidad Politécnica de Valencia, todos los títulos deben concluir con un llamado trabajo fin de grado, al que asignamos 12 FTS. La idea del trabajo fin de grado es la siguiente. Es que los alumnos concluyan su carrera sabiendo poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos. Es decir, que hagan un trabajo de investigación, que en nuestro caso, en audiovisual, puede ser durante las fases de preproducción, producción o postproducción, de cualquier producto audiovisual. Y, por supuesto, desde muchas ópticas o aspectos que puedan plantearse estos trabajos. Quiero destacar el gran dinamismo y la gran, digamos, actividad de esta carrera porque nosotros, desde el primer curso, nuestros alumnos hacen proyectos. Tenemos seis proyectos interdisciplinares que llamamos, o transversales, que realizan los alumnos en los tres primeros cursos. Como veis, aquí hay, por ejemplo, un programa radiofónico, un proyecto televisivo, una producción audiovisual, un spot publicitario, un cortometraje de ficción y una producción promocional de una empresa audiovisual. Es decir, que nuestros alumnos, desde el primer día, hacen sus prácticas en laboratorios, totalizados por nuestros profesores, que tenemos una gran plantilla, tanto de profesores con un perfil más académico, como de profesionales. Y, desde el primer día, emplean o aplican todo aquello que cursan en sus materias. Después tenemos, como he dicho, muchos acuerdos con las entidades siguientes para hacer prácticas de empresa. Y también fomentamos mucho los intercambios académicos con otros países. Tenemos varios programas, el programa Erasmus, sobre todo, que tenemos muchísimos acuerdos con los países europeos, pero también el antiguo programa PROMOE, que ha cambiado de nombre, pero es el mismo, para realizar estancias en Latinoamérica y también en Norteamérica y después en países no europeos. Por ejemplo, en este momento tenemos estudiantes en Australia, en China, en Corea, etcétera, etcétera. Es una titulación muy dinámica, como veis aquí, porque nuestros alumnos, aparte de los proyectos individuales de clase y de grupo, los proyectos transversales y diversas actividades dentro de, digamos, lo que es la formación reglada, ofertamos una serie de posibilidades de ir ya poniendo en práctica todos estos conocimientos. Tenemos tres programas de televisión, telegrafías, políglotas y en cartel, tenemos programas de radio y un largo etcétera. Lamentablemente no tengo más tiempo para desarrollar más esta presentación, pero os invito a visitar nuestra página web, que es www.epsg.upv.es Si tenéis interés, por favor, consultad esta página y veréis todo aquello que os pueda interesar y todo aquello que hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias.